Un saludo para Wow, la revista, gracias por la oportunidad de presentarnos aquí. Wow, la revista. Yo estoy bien graciado. De verdad que sí, muy contento de estar aquí. Gracias a Mafio por la oportunidad de celebrar este cumpleaños con él. Eso es muy especial para mí, de verdad, de todo corazón. Mafio, te quiero mucho, te amo, mi hermano, you already know. Happy birthday, I wish you many, 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 many more. Pues para mí, en verdad, súper brutal, de verdad que sí, compartir momentos tan prematuros en mi carrera, de verdad, con Mafio, un hombre que es veterano. So, para mí, en verdad, es súper brutal, de verdad que sí. Agradecido por la oportunidad. Pero, the thing I love most about Mafio is his passion for the music, his love for the music. El amor de la música, el pasión, como siempre quiere trabajar, siempre quiere ser más y más hit records. Y yo he estado cantando para 25 años, o alguien como yo respeto eso mucho. Pues muy pronto estaremos lanzando, yo no cambié, producido por Mafio y por estos servidores, ya tú sabes. Encendido. Encendido. Talento, más que talento, tiene que ser un persona que cuando viene, todo el mundo lo mira como, wow, yo quiero ser ese. Tú sabes, tú sabes, alguien que es auténtico de la música, alguien que quiere la música y quiere empujar el futuro más y más lejos de donde está. No dejes que yo hablo de él, tú sabes, para mí él es máximo, tú sabes, bien humible, pero para mí él es futuro, eso es lo que es. ¡Gracias!